D-Hack Record, solo en la noche Cuando me despierto, solo en la noche, como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cuando me despierto, solo en la noche, como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Somos dos en uno, con el café y el desayuno Te espero hoy en el 21 Dejé mis besos en una carta firmado Bruno Tú no sabes que sin ti no puedo respirar Cada día, cada noche, cada tarde yo te quiero dar Baby, te quiero amar, quiero a tu lado en la mañana despertar Así que déme amor, déme amor, por favor Dándela, me la voy a tomar tu calor Baby, yo te quiero amor Ay, 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 quiero en tu boca baby Ay, 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 te vuelvo a la cama mami Ay, 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 tú sabes que a ti te quiero Cuando me despierto, solo en la noche, como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cuando me despierto, solo en la noche, como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Yo me vuelvo loca, loca, sin tu amor Ya no paro aquí, no, no No tengo forma de vivir Sin tu cara, este cristal, mi corazón Ay, 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 quiero en tu boca baby Ay, 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 me vuelvo a la cama mami Ay, 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 tú sabes que a ti te quiero Cuando me despierto, solo en la noche, como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cuando me despierto, solo en la noche, como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Con tu devoción Cuando me despierto, solo en la noche, como te extraño Siento respirar, muero te esperar La fina con su mirada te asesina Ella es una rosarina Quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más La latina, se siente el olor de la cocina Y si falta se lo arrolla más la vecina Ella se pone su jinquete contra mina Ven pa' Rumanía que hay latina fina Vivir latina de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba dando candela México, Colombia, Chile están por donde quieras Si te gusta esta canción, saca tu bandera Oh, 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 oh Saca tu bandera Oh, 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 oh Oh, 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 oh La latina con su mirada te asesina Ella es una rosarina Quiere más, quiere más, quiere más La latina, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más La latina 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 La latina